Yo he conocido que salieron de la cárcel y hoy en día están aparcados, y hoy en día están en una iglesia afustrados, y hoy en día están sentados en una banda afustrados. ¿Usted sabe cuánta gente por qué? Porque hay gente que escucha mi testimonio, que yo salí de la cárcel, que estoy predicando para ir para abajo, que estoy en la radio aquí. Hay gente que han querido hacer lo mismo, como si Dios, o sea, como si esto fuera de parte mía, como si esto fuera que yo me abrí camino, como si esto fuera algo mío. Esto se convenza y se frustra, porque Dios no trata con todo el mundo igual, Dios no hace lo mismo con todo el mundo. Es así, hay gente que no entiende lo que Dios está haciendo. ¿Tú sabes cuánta gente está frustrada dentro de la iglesia? Porque la gente no entiende de que Dios no tiene un formato. Amén, sino de que Dios no salva a la gente como tú crees que siempre lo salva. Amén, Dios no, Dios no, a veces tú crees que Dios lo va a salvar en la iglesia y Dios te lo salva por allá en el trabajo. A veces tú crees que Dios te lo va a salvar en tu casa y Dios te lo salva en una cuneta metido. Por allá Dios le da un encuentro con él y por allá sucede algo. Hay a veces que tú estás esperando que Dios te supla a través de un trabajo. Hay a veces que tú estás esperando que alguien venga y te toque la puerta y te diga, aquí está lo que tú necesitas. Amén, que hay a veces que Dios lo que quiere es que tú te vayas a trabajar para Dios tu suplirte. Hay a veces que Dios lo que quiere es que tú te vayas a trabajar para Dios tu suplirte. Amén, para Dios bendecirte. Hay a veces que Dios no abre ninguna puerta y Dios quiere que tú aprendas a contentarte en cualquiera que sea tu situación. Y eso es lo que muchas veces nosotros lo demás nos turba. Y Jeremia estaba allí y Jeremia aguardando silencio pero observando. Observando, mirando. Y vio que aquel barro, aquella vacía que se cayó, vio cuando la cogió de nuevo. Él podría haber cogido otro barro y mirar aquel barro al sacacón. Él pudo haber cogido aquel barro y dejarlo en el piso y coger otro barro y comenzar a hacer otra vacía. Pero sin embargo, tomó aquella misma vacía. Porque yo quiero decirte algo, el que retrasa los propósitos de Dios en tu vida es tú mismo. Pero el propósito de Dios, aunque te duela, Dios lo cumplirá. No, Dios no es hombre para mentir, yo de hombre para rependirse. Él te señaló, Él te dijo que iba a ser, Él te dijo. A ver, Señor, algo y lo que Dios te dijo se va a cumplir. El cielo, la tierra, pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Para todo el Señor, Dios, amén, y aunque tú resbales, y aunque tú caigas, oh, gloria a Dios, y aunque le falles a Dios, Dios, ay, sándalo, no soy jadaida. A ver, aunque vengan vientos, aunque vengan tormentas, aunque pase lo que pase, oh, Dios volverá a hacer la vacía con lo mejor, le parezca mejor la cena. No me va a pasar, no me va a pasar. Miren, la Biblia dice en el capítulo 54 de Isaías que los montes se romperán y los collados se romperán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pasto de mi paz será quebrantado. O sea, lo que yo te prometí no será quebrantado, aunque los montes se romperan, aunque los collados pierden. Y aquella vacía, Él la hizo como mejor le pareció hacerla. ¿Qué decir entonces? Que tal vez hay gente que, mire, hay gente que se caen, yo conocido gente que se caen. Y se caen, y ellos mismos empiezan a perderse el tiempo. Hay gente que se caen, ellos mismos empiezan a disciplinarse. Hay gente que se caen, ellos mismos son los que no se distan cuánto tiempo va a durar para Dios volverlos a levantar, ellos mismos. Hay gente que se caen, y entonces ellos mismos le ponen normas a Dios. Hay gente que se caen, le dicen al pastor, el pastor, yo quiero estar en años sin acoger el pastor, porque yo le traía a Dios. O sea, hay gente que ellos mismos quieren disciplinarse. Es igual que el apartado que se reconcilia. A veces el apartado que se reconcilia y la lucha de Dios, ya he hecho volver a levantarme. Y que muchas veces Dios lo levanta más rápido de lo que Él esperaba. Y hay gente que quieren, no, aquí es a la forma de Dios. Y aquella vacía, Él la acogió y la hizo como mejor le pareció hacerla. Y dice la Biblia que entonces, cuando Jeremia vio eso, entonces vino palabra de Jehová y le dijo, así son ustedes en mis manos. No podré yo hacer con ustedes como hice con esa vacía. Le está diciendo, yo tengo el poder para hacerlo. Yo soy soberano. Yo tengo el poder para hacerlo. Y yo quiero decirte algo en esta noche. Las cosas aquí son a la forma de Dios. Y siempre a la forma de Dios van a ser mejor que a tu forma. Siempre será mejor a la forma de Dios. Y lo lindo de todo esto es que tú quieres que en esta noche entonces despertar, entrar en sí, volver en sí, darte de cuenta que Dios gobierna sobre el reino de los hombres. Amén. Que Dios, dice la Biblia, antes que hubiera día, yo era igual que el de mi mano libre y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dios está haciendo algo en tu vida. Dios está haciendo algo en mi vida. Amén. Gloria al Señor. Y lo lindo de todo esto es que Dios puede cambiar los planes. Que Dios puede cambiar la estrategia. Amén. Pero su voluntad Dios no la cambiará jamás. Amén, Señor. Es lo lindo de todo esto. Dios habrá llamado a Israel. Amén. Como la niña de sus ojos, como su pueblo escogido. Y aunque Israel le falló, y aunque Israel dudó, y aunque Israel se puso rebelde, a la mano sin a Dios. Amén. Dijo por amor a mí mismo. Por amor a mí mismo. Amén, Señor. Yo te formé. Amén. Yo te hice. A la mano sin a Dios. Yo te creé. Y mío eres tú. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por el río, no te arreglarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemará ni la llama. Alguien en ti. Usted sabe cuánta gente ha tratado de hacer desaparecer a Israel. Tú sabes cuánta gente han tratado de destruir a Israel. Y todos los años y todos los siglos que lleva Israel de pie, siendo el más insignificante, no han podido destruir a Israel ni podrán. Porque es el pueblo de Dios. Porque son el plan de Dios. Es lo que Dios escogió. Es lo que Dios llamó. Por eso usted ahora tiene que tener esa confianza. Yo no sé lo que está pasando, pero yo sé que a la forma de Dios es mejor. Alaba. Amén. Yo no sé lo que está sucediendo. Yo no sé por qué yo estoy pasando esto. Amén. Pero algo está haciendo Dios. Y lo que Dios está haciendo es mejor. Amén. Que lo que yo quiero. Y lo que Dios está haciendo es mejor que lo que yo deseo. Y lo que Dios está haciendo es mejor. Amén. Que lo que yo anhelo. Amén. Amén. Mientras tú estás diciendo quisiera tener una tripleta para comérmela ahora, Dios dice, date quieto que más adelante te voy a dar un pollo frito. Levanta la mano a Dios. Mientras tú estás anhelando un Volkswagen o una cacharra, como hay gente, yo me conformo hasta con una cacharra. Dios está pensando en un carro nuevo. Pero entonces no es a tu forma. Usted sabe algo, yo conocí a un hombre en Arroyo que cuando yo estaba en la emisora de Radio Revelación yo prediqué un tema sobre el tema no le pegues a la mula. Y yo hablaba de que había gente que le pegan a la mula porque Balaam estaba pegando a la mula. Porque la mula no quería pasar. Y hay gente que está así en esta noche en este lugar pegándole a la mula. O sea, tratando de pasar por donde Dios no quiera que yo pase. Tratando de llegar al lugar que Dios no quiere que tú llegues. De hacer lo que Dios no quiere que tú hagas. Y el pobre diablo pagando las cuentas rotas. Y el diablo se levantó y el diablo me está haciendo la guerra. Y el diablo me está haciendo la lucha. No, ten cuidado que tú no estés llamando lo que hace Dios al diablo. Ahora va. ¿Vale, señor? No, porque no sientes el diablo. No sientes el diablo. Hay a veces que Dios se te para en el camino. Hay a veces que Dios te manda a un mensajero de Satanás que te abofetee. A la mano sea Dios para que te baste con su gracia. Hay a veces que Dios permite que Satanás te salandee tan bien como el trigo. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Vive! ¡Aleluya! Oiga, y la mula no quería pasar porque la mula estaba viendo los ángeles con las espadas en vainadas. y dice la Biblia que Balaam siguió pegándole a la mula y la mula se echó debajo de él porque la mula estaba deteniéndose porque Dios no quería que él pasara. ¡Santo! ¡Aleluya! Y hay problemas en tu vida que tú se le estás echando la culpa al diablo y hay gente que se ha levantado en contra tuya y tú estás mirando a la gente y tú te has olvidado que aquí la lucha no es contra carne ni sangre. Aquí la lucha es espiritual y aquí Dios algo está haciendo para Dios. ¡Vive! ¡Vive! Pegándole a la mula pegándole a la mula y mientras yo predicaba ocho temas y yo repetía y yo decía mira, tú tú quieres hacer algo y tu mujer no quiere que tú lo hagas y tú estás peleando con tu mujer no le pegas a la mula mira, tú quieres comprarte un carro a mí y Dios no quiere que tú te lo compres porque a lo mejor Dios te lo va a regalar no le pegas a la mula y yo seguí hablando cuando se acabó el programa hermano me llamó una hermana mi hermano ayúdenme a orar que aquí es mi esposo tiene una pelea conmigo una lucha porque quiere hacer algo y yo no quiero que él lo haga y yo lo llamé al trabajo para que escuchara el mensaje yo sé que Dios le habló pasaron un par de semanas y me llamó la hermana usted está ahí en el emisor así fue a la emisora con el esposo y era el esposo mío me lo presentó mire hermano queremos testificar usted recuerda yo fui a la que lo llamé que le dije a mi esposo y yo lo llamé así y me acuerdo usted sabe que este hombre quería comprarle un carro y yo le dije que no compraba carro ninguno porque quería meterse en una deuda nosotros no estamos bien económicamente y yo a que no y era que sí y él estaba enfocado conmigo y usted sabe que yo quiero que usted ve ese carro ese carro se lo regalaron o sea yo no quería quererlo comprar yo solo quería regalar